...sus palomitas, un hombre libra una lucha a muerte en los oscuros callejones de la maldad. ¿Quién es este nuevo paladín de la justicia? ¿Quién es este defensor de la democracia? En el mestal del año tal, en una prisión tal, el joven agente policíaco Miguel Contreras sufre un leve accidente profesional. Del sencillo y humilde agente Miguel Contreras ha surgido el inimaginable Mike. Llámame Mike. La lucha de Miguel no es mezquina venganza personal. Es una cruzada por los valores fundamentales de la sociedad. Mike contra las autoridades corruptas. Mike contra los traficantes. Mike contra los intermediarios. Mike contra los verdaderos responsables. Mike contra medio mundo. Afortunadamente usted y yo estamos en la otra mitad. Llamenme Mike. Una película estelarizada por... Sasha Montenegro, Alejandro Parodi, Víctor Alcocer. Acompañados por... Carlos Cardán, Pepe Najera, Grace Renat, Delia Magaña y Armando Soto La Marina. El Chicote. El Chicote. Una película de Conacyte 2 dirigida por... Alfredo Gurroi. Eleff. Alfredo Gurroi... Gracias.